Gracias por continuar con Noticias Telemicro y el virtual ganador de las elecciones del Colegio Médico Dominicano solicitó este jueves al gobierno el reinicio del diálogo con los médicos como había prometido la ministra de salud pública. Nuestra compañera Francis Zavala está en vivo desde el Colegio Médico con más detalles. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Luego de finalizado el proceso de votación, los resultados apuntan a que Wilson Roa será el próximo presidente del Colegio Médico Dominicano. Roa, quien dice que estos resultados son irrevocables, pidió el reinicio del diálogo a la ministra de salud pública. Los galinos a la espera de la llamada de la ministra de salud pública, Altagracia Guzmán Marcelino, para que cumpla con su promesa. Que nosotros lo que estamos ahora en espera, porque ustedes también cubrieron esa parte, de que la ministra dijo que después de las elecciones iba a hablar con el Colegio Médico Dominicano. Wilson Roa, quien se perfila como el próximo presidente del gremio y el expresidente del gremio, Senencaba, dicen que este resultado se debió a la situación de deterioro del sector salud y abandono por parte del gobierno. El golpeo a los médicos, al sector salud, pero en particular en nuestro caso a los médicos. Entonces el gobierno, si quiere entenderse con los médicos, que es fácil, porque los médicos lo que dicen, bueno, cumpla con lo que usted se comprometió y vamos a trabajar porque estos hospitales se inauguran rápido. El presidente del movimiento Unidad Nacional dice que deja las cuatro puertas del gremio abierta a las partes que participaron en el proceso. El Colegio Médico Dominicano es solo uno y juntos debemos construir la propuesta que deba fortalecerlo. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Electoral del CMD, quien defendió la transparencia del proceso, ofreció los resultados del Boletín 3. La plancha número uno, con un total de 395 votos, equivalente a un 4%. La plancha número dos, un total de 3.566 votos, equivalente a un 71%. Roa, quien se perfila como el próximo presidente del gremio, expresó que de todos los candidatos, solo Clemente Terrero no le ha felicitado por su victoria en el proceso. Es toda la información, vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, Francis Zavala. Ojalá definitivamente lleguen a un acuerdo. Y en un hecho indignante, Montecristo y un hijo asesinó a su madre a machetazos a media mañana de este jueves en el barrio Brisa del Canal, situado en la parte sur del municipio Villa Vásquez. La policía identificó a la víctima como Maritza Muñoz Pimentel, de 49 años de edad, quien presenta heridas de arma blanca en distintas partes de su cuerpo. El victimario fue identificado como Aris Manuel Muñoz, de 31 años de edad. Está en poder de las autoridades y se desconoce las causas que lo motivaron a asesinar a su madre. Sabemos, ese tema fue entregado a través de este canal un raso del ejército, señalado por las autoridades por supuestamente haber participado en un asalto a un establecimiento comercial en el municipio de Nígua, en San Cristóbal. Agentes de la policía trasladaron a Juan Julio de la Cruz, de 21 años de edad, al Palacio de la Policía para proceder a la investigación. Me invitaron a algo, a alguien, me llevan a otra cosa, a un asalto. Yo no sabía de esa falta, no sé de eso. De presentarse ante la prensa para así preservar su vida, básicamente. Él teme que ha recibido amenaza popular y quiere consolidar su vida. Allá en el barrio saben que ha sido un muchacho humilde. Que tenga su amistad, sí, claro estoy, que los jóvenes tienen amistad. Y uno no conocerá amistad, pero no es un muchacho deshonesto. El rastro se habría presentado en compañía de otros ocho hombres en un colmado de Nígua el pasado jueves. Encañonaron al propietario cargando con todo el dinero, además, de bebidas alcohólicas. Los abogados esperan que al joven se le respete su integridad física. Los demás acompañantes en el asalto están prófugos. Y por tercer día consecutivo permanecen encadenados más de 600 familias frente a las oficinas de la multinacional Barrigol en Cotuí, quienes piden ser reubicados por la contaminación a las que están sometidos por la empresa. Según nuestro corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, estos campesinos manifestaron que solo muertos abandonarán sus terrenos, por lo que piden que las autoridades intervengan ante esta situación. Estas familias llevan varios años a la espera de ser reubicados, pero la dirección de la Barrigol los ha dejado en el limbo. Ya retorna la normalidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tras un paro de docencia de 24 horas dispuesto por la Federación de Asociaciones de Profesores FAPRO-WAS en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones. Veamos más detalles con Majero Gando. El gremio de profesores de la academia justificó el paro de docencia por ser el único mecanismo que tienen de presionar a las autoridades para que cumplan con sus demandas. Mediante asamblea realizada este día determinarían los pasos a seguir, aunque el presidente del gremio dejó abiertas las posibilidades de continuar con las paralizaciones. Si no vamos al palacio, si no vamos a la calle a Montrela y a la Dino Medina a reclamar el presupuesto que necesitamos, y si aquí no hacemos lo que tengamos que hacer para hacer entrar en la zona del rector, esto se puñó. FAPRO-WAS acusa al rector Iván Grullón de llevar de 32 a 46 millones el déficit de la academia. El centro de operación de emergencia mantiene el nivel de alerta amarilla para la provincia de San Pedro de Macorís y la provincia de La Alta Gracia. Mantenemos del mismo modo en alerta verde la provincia de Duarte, en especial los residentes del Bajo Yuna, María Trinidad Sánchez, Payat, Santiago, El Ceibo, El Gran Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, la provincia de Monte Plata. De igual manera, La Romana, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, Atomayor, San Cristóbal, Azua, Sánchez Ramírez, Pedernales y Barahona. Debido a estos aguaceros que han estado ocurriendo en los últimos días, la UNAMED mantiene un aviso meteorológico por posibles inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra hacia las provincias de La Alta Gracia, La Romana y San Pedro de Macorís. Ambos organismos recomendaron a la población estar atentos a los boletines meteorológicos debido a que se podrían presentar inundaciones repentinas en las zonas donde seguirán incidiendo las lluvias. Hoy en las informaciones internacionales, Estados Unidos aplica nuevas medidas a Cuba. Anabel de la Rosa nos acompaña y nos explica de qué se trata. Muy buenas tardes, Anabel, adelante. Muy buenas tardes, Rafaelina. Esto podría perjudicar las relaciones entre ambas naciones nueva vez. Qué pena. Muy buenas tardes a todos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado cambios al programa de sanciones a Cuba en junio de este año. Se informó que la aplicación de estas nuevas sanciones estarán centradas en el sector de turismo y militar y son parte de la nueva política del gobierno de Trump que se empezará a implementar desde este jueves. Cuba afirmó que las nuevas restricciones al comercio y los viajes a la isla anunciadas por Estados Unidos son un recrudecimiento del bloqueo a Cuba y un serio retroceso en las relaciones bilaterales. El Departamento del Tesoro publicó las nuevas regulaciones para los viajes y el comercio y que hacen parte de la promesa de Donald Trump de congelar la normalización de las relaciones bilaterales emprendida por su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama. Las medidas que se pusieron en vigor hoy jueves incluyen restricciones de viajes y prohibiciones de hacer negocios con ciertas empresas cubanas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer que las autoridades decomisaron 12 toneladas de cocaína valoradas en 360 millones de dólares, el mayor cargamento incautado en la historia del país. En la operación fueron capturados cuatro integrantes que eran los encargados de cuidar y distribuir el cargamento hacia otros países como México, Guatemala y Estados Unidos. Seguimos en Colombia. Una avalancha que azotó a Corinto, un poblado al suroeste de ese país, dejó cuatro muertos, 18 desaparecidos y decenas de viviendas afectadas. El presidente, Juan Manuel Santos, llegó al lugar para conocer de primera mano la situación. Hoy decenas de voluntarios removían el lodo que cubrió las calles del poblado del suroeste colombiano. Y partidos y políticos de la oposición, medios de comunicación y redes sociales, se exponen desde ahora en Venezuela a multas, ilegalizaciones, clausuras y penas de hasta 20 años de cárcel en virtud de la nueva ley contra el odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. También prevé la posibilidad de castigar con hasta 10 años de cárcel a policías y militares que no persigan esos delitos de odio. Del mismo modo, obliga a los medios de comunicación a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen la diversidad y la tolerancia. La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, expresó anoche que para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas y que está prohibida la promoción y deberán retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra y la intolerancia en un lapso de seis horas. Si no, van a ser sujetos a sanciones. Rafaelina, la situación en Venezuela todos los días está peor. Cada vez se reafirma que hay una dictadura en ese país, lamentablemente. Gracias, Anabel de la Rosa. Esas fueron las principales informaciones internacionales de este jueves. Al regreso les decimos cuántas plantas de tratamiento vierten sus desechos sólidos en los ríos Isabela y Osama. La República de Taiwán realiza tercer desembolso para ejecución de proyectos contra la pobreza en República Dominicana y Centroamérica.